¿Su nombre completo, señor? Víctor Manuel Dorantes Vázquez. Maestro, en cuanto al segundo informe que rinde el día de hoy al gobernador Ángel Aguirre, ¿cómo percibe la respuesta de los acapulqueños? Yo considero que precisamente los avances en materia, principalmente en materia educativa y laboral en Guerrero, hay una estabilidad que se ve muy marcada, en el sentido de que hay avances en esos dos rubros, aunque ahorita sabemos del problema maestrial del Estado, con los maestros natales continúan laborando de manera normal, todos los días no ha habido paro en las escuelas, porque se han dado cuenta que la reforma laboral no afecta los derechos de los compañeros, entonces el informe que se va a presentar el día de hoy es un informe de alguna manera que va a dar precisamente cuenta de estos resultados que tienen aquí en el Estado de Guerrero. Señor, en cuanto al trabajo que vienen realizando dentro del SUSPE, que es su mensaje para los que nos siguen a través de redes sociales. Creo yo que en el sindicato ya se han visto los resultados del pacto del licenciado David Guzmán, vemos aquí que hay avances considerables en el SUSPE, prueba de ello es que este último año está cerrándose con broche de oro, los trabajos del licenciado David, en todo el Estado él ha manifestado su deseo de que los logros que se han alcanzado en el sindicato se mantengan a través de la buena relación que hay con el gobierno del Estado, es un propósito de él principalmente. Perfecto, ¿algún llamado para los que nos siguen, que pertenezcan al SUSPE, que tengan alguna duda o quieran algún caso? Sí, una invitación a los compañeros SUSPEGistas, ¿verdad? Sabemos que es un año donde nosotros debemos de reforzar nuestros esfuerzos precisamente para sacar adelante nuestra religión sindical y desde luego apoyar a nuestro secretario general, el licenciado David Guzmán Sagredo, de todas las entidades que tiene programadas. Muchas gracias, secretario. Gracias.